Que grande, Lobo, la concha de Tomás Grito el Lobo, por fin Y si quiere pelear el campeonato Tiene que ganar Por la Copa Argentina Está bien El otro le digo por delante Ahora los arqueros Los arqueros están haciendo jugada De Pacman Bueno no, pero eso es porque estaba encima Y le pegó el manotazo Sí, pero la tenés que sacar por encima del travesaño No la tenés que sacar para adelante la pelota Y bueno, pero El patrón muy de frente Pero los jugadores de River Tienen que estar ahí al lado del arquero Correr, no quedarse Pero si no le salí con los dos puños, no con una mano abierta A la pelota No, es que le tiró el manotazo porque se la vio venir Que salió por arriba Y al pegarle así la tiró abajo Pero si vos la mano te da Para poner la mano así Sí, pero es el que sos segundo Que vos tenés que pensar Sí, sí, obviamente Pero sos arquero de primera división, hermano Sacala por arriba del travesaño Gracias por ver el video Gracias.